Ya comienza tu programa y para toda la familia Propiedad de Cristo Soy propiedad de Cristo Él me liberó Y sigo enamorado Enamorado de Cristo sigo yo Vivo con la gracia que me dio Enamorado de Cristo sigo yo Vivo con la gracia que me dio Ay Dios Ay Dios Papá Dios El líder en el pecado estaba yo Vino Jesucristo y me salvó El líder en el pecado estaba yo Vino Jesucristo y me salvó Enamorado, enamorado Enamorado y revoloteado Enamorado, enamorado Enamorado y aficiao Eso, eso, eso Y sigo Enamorado Pa' Colombia Y cuando hoy Enamorado de Cristo sigo yo Vivo con la gracia que me dio Enamorado, enamorado Enamorado, enamorado Enamorado y revoloteado Enamorado, enamorado, enamorado y aficial ¡Ey! ¡Y sigo! Cuando solo y triste estaba yo, Jesús con su amor me enamoró Enamorado, enamorado, enamorado y revoloteado Enamorado, enamorado, enamorado y aficial Enamorado, enamorado, enamorado y revoloteado Enamorado, enamorado, enamorado y aficial Yo estoy enamorado, pero de Cristo Enamorado, enamorado, enamorado y revoloteado Enamorado, enamorado, enamorado y aficial Enamorado, enamorado, enamorado y revolvoteado Enamorado, enamorado, enamorado y asfixiado Asfixiado Pero de Cristo Y sigo Oye, ¿cómo es que sigo? Enamorado de Cristo, sigo yo Vivo por la gracia que me dio Enamorado de Cristo, sigo yo Vivo por la gracia que me dio Enamorado de Cristo, sigo yo Vivo por la gracia que me dio Enamorado de Cristo, sigo yo Y sigo Enamorado, enamorado, enamorado y revolvoteado Enamorado, enamorado, enamorado y asfixiado Enamorado, enamorado, enamorado y revolvoteado Enamorado, enamorado, enamorado y asfixiado Apresión es sangre, fui comprado yo Enamorado Vida por su gracia, Cristo a mí me salgo Enamorado El poder de Dios en este lugar se derramó Enamorado Yo lo siento tú también Él está aquí Amén, bendito sea Dios Muchísimas gracias al Señor Todopoderoso Que siempre bendito su nombre nos trae Hacia sus pies, a su presencia Bienvenidos sean todos a Propiedad de Cristo TV Para mí es un honor, para mí es una gracia Recibir a cada uno de ustedes con la alegría Que Cristo pone en nuestros corazones Claro que sí Niki, porque cuando hay dos o más reunidos En su nombre, ahí está el Señor Y yo siento su poder, siento su presencia Amén Porque aquí habemos más de dos Bendito sea Dios, bendito sea el Señor Y esa persona que inventó esta magia Que se llama televisión Donde usted y yo podemos conectarnos Y tener un encuentro personal con la gracia Porque nos unimos para invocar el nombre poderoso De nuestro Señor Jesucristo Y aparte del encuentro Gipsy Hay personas que han sido sanadas a través del canal Que Dios utiliza Este, Televida Canal 41 Claro que sí, claro que sí Queremos dar gracias a Dios Y ponernos en las manos de Dios Amén A ti que siente que estás atravesando momentos difíciles A ti que estás pasando por alguna situación económica Por alguna enfermedad A ti que sientes que no puedes más Que estás cansado de la vida Que estás cansado de la situación De este ambiente que nos rodea Tan pesado, tan negativo Tantos crímenes, tantas delincuencias Tantas cosas Yo quiero invitarte que en esta noche Tú te unas a nosotros En este día de hoy Y que junto con nosotros invoquemos la presencia Del Espíritu Santo El Señor quiere llenar el vacío que hay en tu vida Quiere llenar el vacío que hay en tu corazón Quiere darte esa paz que tú estás necesitando Por eso te invito a que tú abras tu corazón Y que junto con nosotros invoquemos la presencia Del Espíritu Santo de Dios Dile en este momento Sopla sobre mí Espíritu Santo Ven Espíritu Santo de Dios Levanta tu voz en este momento Si quieres cerrar tus ojos Y levantar tus manos Dile ven Espíritu Santo Mientras cantamos Clama con nosotros A ese Espíritu Santo A esa promesa que Dios Que el mismo Jesucristo nos hizo Ustedes no estarán solo Enviaré sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios Enviaré sobre ustedes el Consolador El paráclito El que va a renovar sus fuerzas Bendito sea Dios El que te va a levantar Cuando te sientas caído Cuando sientas que no puedes más Ánimo Levántate hermano Levántate Que aquí está el Espíritu Santo de Dios Y lo único que quieres hacer Es entrar en tu vida Solo tienes que abrirle los brazos Y decirle Ven Espíritu Santo de Dios Y sopla Sopla fuerte Señor Muévete con poder en mi vida Muévete con poder Espíritu Santo de Dios Inúndanos Señor de ti De tu presencia Levanta tus manos a Él Y cántale con nosotros Bendito sea mi Señor Bendito sea mi Señor Espíritu Santo Pon palabras en aquellos que quieren En este momento elevar una alabanza Bendito seas Espíritu Santo de Dios Ven Revoloteate Y purificame Ven y restáurame Ven y restáurame Con tu gracia Con tu gracia Ven Señor Revoloteate Ven y purificame Y purificame Ven y restáurame Ven y restáurame Con tu gracia Ven y sopla con toda libertad Suplame 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 Llena Señor Llena Señor Llena Señor Yo quiero sentirte Llena Señor Llena Señor Yo quiero sentirte Ven y llena Señor Suplame Suplame fuerte Llena Señor Llena Jesús Suplame fuerte Yo quiero sentirte Yo quiero sentirte Bendito Dios Bendito y alabado seas Señor Sopla fuerte Gloria y alabanza A ti Señor Sopla fuerte Sopla fuerte Ven y restáurame Con tu gracia Sopla fuerte Sopla fuerte Yo quiero sentirte Yo quiero sentirte Ven 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 Espíritu Santo A mi corazón Ven y calma Mi vida Espíritu Santo Ven y fluye En mi Ven y fluye Espíritu Santo De Dios Bendito seas Yo quiero bendecirte Yo quiero bendecirte En este momento A ti que esta frente A tu televisor A ti que has sentido Que es muy duro El camino Yo quiero bendecirte En este momento El Espíritu Santo Esta aquí Bendito sea Dios Y el arde en deseo Por llenar tu corazón Llenar el vacío Que hay en tu vida Llenarte de su paz De su amor De su gracia De su bendición Bendito Dios El quiere Llenarte de su presencia Por eso en este momento Hermano Abre tu corazón Abre tus brazos Y dile Ven Espíritu Santo Sopla Sopla Sobre mi Espíritu Santo A ti que estas enfermo Hermano Clama en este momento Al Espíritu Santo Dile Ven a mi Espíritu Santo Sopla con poder A ti que estas pasando Por una situación Difícil En tu matrimonio Dile Ven Espíritu Santo De Dios Ven a mi matrimonio Ven a mi hogar Ven a mi familia Ven a mi vida Ven Espíritu Santo De Dios Sigue soplando Sigue moviéndote Bendito sea Dios Esta tarde Orábamos Bendito sea el Señor Y el Señor ponía Una palabra En mi corazón Y quiero compartir Esta palabra Para ti Bendito sea Dios También Ese problema Que estas atravesando Esa situación Tan difícil Que estas atravesando Bendito sea Dios Dale gracias Al Señor Dale gracias A Dios Y no mires En esa situación No mira Un problema Muy grande No mira Que te estas Derrumbando No mira Que te estas Volviendo loca Que cada vez Es más difícil Bendito sea Dios Mira a un Dios Que comienza A gloriarse A un Dios Que comienza A glorificarse A través de ese problema Y sabe que me decía Esta tarde Del Señor Ponía esta palabra En mi corazón Bendito sea Dios Que los milagros No ocurren Cuando las cosas Están bien Cuando piensas Que las cosas Están Caminando bien Bendito sea Dios Los milagros Los milagros Si esta pasando Si esta pasando Una situación Difícil Comienzas A dar Gracias A Dios Porque ya Tienes lo más Importante Ya tienes Ese problema Ya tienes Esa situación Difícil Pero no mires Cuán grande Es tu problema Mira cuán grande Es la bendición Que Dios va a traer A través de ese problema Levántate mi hermano Este es un programa Este es un canal De bendición Queremos ser canal Fuente de bendición Fuente de bendición Queremos llevar Una palabra de fe Una palabra de bendición Para ti Una palabra Que te levante Una palabra Que te edifique Bendito sea Dios Bendito sea el Señor Abre tu Abre tu corazón Y deja que el Señor Te inunde Con su presencia Bendito sea mi Señor Y mi Dios Algo está pasando En este lugar Algo El Señor está El Señor está Ministrando El Señor está Bendiciendo Bendito sea Dios El Señor está sanando Está restaurando Bendito sea Dios Gloria a ti Señor Te alabamos Señor Y le damos gracias Porque el Dios Que te está hablando Hermano mío En este momento Es el Dios Que te ama Ya basta y borra De tu mente El Dios Castigador Ese Dios Pasó Ese Dios Debe ya De borrarlo De tu memoria Y entender Que tienes un Dios Que te ama A pesar de tus Limitaciones A pesar de tus Debilidades Tiene un Dios Tienes un Dios Que se muere De amor por ti Y que solamente Quiere cosas buenas En tu vida Que el Señor Te bendiga Bendito sea Dios Que el Señor Te bendiga el doble Y que cuando Estés postrado Y que cuando Estás necesitado Tu te puedas Multiplicar En el nombre De Jesús Yo siento un poder Muy grande En este programa Bendito Dios En este momento Siento un poder Muy grande Bendito Dios Y viene a mí Esta palabra Del Señor Bienaventurados Los que sufren Bienaventurados Los que lloran Porque ellos Verán a Dios Si estás sufriendo En este momento Si estás llorando En este momento Bienaventurado Te dice el Señor Felices Los que sufren Felices Porque ellos Verán a Dios Hay un común Denominador Bendito sea Dios Y es que para Tu ver el milagro Para tu ver La gloria Tienes que atravesar El sufrimiento Si estás pasando Por algún sufrimiento Dale gracias a Dios Dale gracias Porque si tú crees Verás la gloria de Dios Gracias Señor Bendito sea mi Dios Que unción Que presencia Quisiéramos seguir orando Gracias Señor De esta manera Te damos la bienvenida Diciéndote ánimo Levántate Porque Dios Está aquí Jesús dijo ánimo Porque ya yo He vencido Al mundo Así que levántate Mi hermano Ya Jesús venció Siéntate vencedor En Cristo Jesús Bienvenido sean A propiedad De Cristo TV Vamos a hacer Una pequeñita pausa Muy pequeñita Muy pequeñita Y en unos segunditos Retornamos Y seguimos Con esta emoción Con esta bendición Que Dios le bendiga No te muevas Porque en breve Volvemos con tu programa Propiedad de Cristo Yo soy 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 propiedad de Cristo